Por esta amable presentación y detallada y bueno, lo que vamos a proceder es a comenzar este webinar en el que vamos a tratar de un poco más de 45-50 minutos, tener unos flashes en los que veamos las diferencias y similitudes entre PMBOK 4ª edición, PMBOK 5ª edición e ISO 21500. En primer lugar, aunque solo sea porque tengamos unos datos, unas fechas que yo creo que son importantes para todos, tenemos que el 1 de septiembre de 2012 se publica la ISO 21500 en gestión de proyectos y el 28 de diciembre de 2012 se publica la PMBOK 5ª edición. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que a efectos de las certificaciones tanto PMP como CAPM, todavía es vigente la 4ª edición del PMBOK. El 31 de julio del 2013, los exámenes de PMP ya trabajarán con la 5ª edición y a partir del 30 de junio, los exámenes de CAPM trabajarán con la 5ª edición. Son datos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo están organizados los procesos en PMBOK 4, 5 e ISO 21500? Bueno, pues todas estas normas, ya sean ANSI o ISO, son procesos y se organizan por grupos de procesos de gestión de proyectos y áreas de conocimiento. Como vemos en la tabla, PMBOK 4, ISO 21500 y PMBOK 5 se agrupan todos en 5 grupos de procesos. Por su parte, PMBOK 4 tiene 9 áreas de conocimiento y ISO 21500 lo que llama 10 grupos temáticos y PMBOK 5 10 áreas de conocimiento. En cuanto a los procesos, PMBOK 4 tiene 42, ISO 21500 tiene 39 y PMBOK 5 47, que veremos posteriormente a cuáles se refieren estos cambios. Tenemos que tener en cuenta que PMBOK 5 e ISO 21500 introducen una nueva área que es el área de gestión de interesados. Por eso, PMBOK 4 tiene 9 áreas, ISO 21500 y PMBOK 5 tiene 10 áreas de conocimiento. Es importante también resaltar que la ISO 21500 solo describe los procesos y propone entradas y salidas. No habla de técnicas o herramientas como sí que hacen PMBOK 4 y PMBOK 5, porque como todos sabemos, PMBOK 4 y 5 son guías de buenas prácticas, mientras que la ISO es un estándar. ¿Cuáles son los principales cambios globales en los procesos entre PMBOK 4, 5 e ISO 21500? Vamos a verlos. Si PMBOK 4 constaba de 42 procesos, si comparamos ISO 21500 con la PMBOK 4, nos encontramos con que ISO 21500 utiliza 32 de estos procesos o muy equivalentes, reconsidera dos procesos, el de planificar la gestión de recursos humanos, que lo denomina establecer el equipo de proyecto, y adquirir el equipo de proyecto que lo revisa y lo denomina definir la organización del proyecto. Luego veremos las diferencias. Por otra parte, ISO 21500 fusiona cuatro procesos en dos. Los procesos realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos de PMBOK 4, los convierte en un único, evaluar riesgos, y los dos procesos de distribuir información e informar del desempeño que estaban en PMBOK 4, para ISO 21500 son un único proceso que se llama distribuir información. Por otra parte, en ISO 21500 desaparecen como tales procesos, no quiere decir que sus actividades no se realicen, desaparecen los procesos recopilar requisitos, verificar el alcance, planificar la gestión de riesgos y cerrar las adquisiciones. Y por último, introduce tres nuevos procesos, recoger lecciones aprendidas, controlar los recursos y gestionar las comunicaciones. Si comparamos PMBOK 5 respecto a PMBOK 4, ¿qué es lo que ocurre? Que PMBOK 5 añade cuatro procesos para abordar la planificación de cuatro áreas de conocimiento. Aparecen los procesos del plan de gestión del alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costes y planificar la gestión de interesados. Por otra parte, introduce respecto a PMBOK 4 dos nuevos procesos de control. Controlar las comunicaciones y controlar los interesados. Y fusiona, y en eso también se parece a ISO 21500, dos procesos que son distribuir la información y informar del desempeño en uno solo, que se denomina gestionar las comunicaciones. Por otra parte, recoloca dos procesos que estaban en el área de comunicación en el área de interesados. Como veremos después de la actual área de gestión de comunicación, se desgolosa en dos. Un área de gestión de comunicaciones y otra de gestión de interesados, y los procesos se dividen en esas dos áreas. Veamos un análisis más detallado por cada una de las áreas de conocimiento y de los procesos de PMBOK 4 y 5 e ISO 21500. No pretendo que sea un análisis pormenorizado de todas y cada una de las diferencias en entradas, salidas, técnicas o herramientas, sino que al menos podamos ver los elementos que cambian de forma más significativa. Comenzando por el área de conocimiento de gestión de la integración, nos encontramos con que las tres normas tienen un mismo proceso que se llama desarrollar el acta de constitución. No varía entre ellas. De hecho, en ISO no hay cambio respecto a PMBOK 4 y en el caso de PMBOK 5, lo único que ocurre es que se añade, digamos, las técnicas de facilitación como una herramienta más que puede permitir el desarrollo del acta de constitución. Por otra parte, hay otro proceso que es el que en PMBOK 4 se denomina desarrollar el plan de dirección de proyecto, que tiene el mismo nombre, PMBOK 5, y que en ISO 21500 se denomina desarrollar los planes de proyectos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En ISO se subraya la diferencia entre los planes de gestión de proyectos, que son todos los planes subsidiarios, el plan de gestión del alcance, de tiempos, de costes, del plan de gestión de calidad, y separa lo que llaman líneas de base de proyecto, que sería el plan de proyecto. O sea, que habla de los planes de gestión de proyecto, que son los planes subsidiarios, y habla de plan de proyecto, que son las líneas de base de proyecto, la línea de base de alcance, de tiempo, de costes, de riesgos, etc. PMBOK 4 no produce cambios significativos respecto a su versión anterior, es a la cuarta, salvo lo que hemos comentado, que se añaden cuatro planes de gestión subsidiarios, plan de gestión de alcance, plan de gestión de costes, plan de gestión del tiempo y plan de gestión de interesados. El proceso dirigir y gestionar la ejecución de los trabajos de PMBOK 4, pues vemos que no cambia sustancialmente, al menos en lo que es el nombre, en las dos versiones de ISO 21500 y PMBOK 5. ¿Algún detalle? Bueno, pues que en ISO 21500 las solicitudes de cambio no son una entrada al proceso, y se da mucha más importancia al registro de incidencias, al que se le da, bueno, pues aparece casi como en el mismo nivel que el registro de riesgos. Y por otra parte, bueno, PMBOK 5, respecto a su versión anterior, bueno, introduce las reuniones como una técnica para dirigir y gestionar los trabajos de proyecto. Respecto al proceso monitorizar y controlar el trabajo de proyecto de PMBOK 4, nos ocurre algo parecido. Vemos que, bueno, pues como nombre, ¿no?, la diferencia entre ISO 21500 respecto a PMBOK 4 es mínima y el nombre en PMBOK 5 se mantiene. En ISO, el proceso de controlar los cambios de proyecto, este proceso lo que se trata, encarga de transformar los datos de progreso del proyecto en informes de progreso y previsiones de cómo va a estar el proyecto a final del proyecto. Esto, por ejemplo, en PMBOK 4 se realizaba en informar del desempeño. En el caso de PMBOK 5 nos encontramos con algo parecido a ISO. El proceso de monitorizar y controlar el trabajo de proyecto, en él se traduce la información de desempeño que viene de todos los procesos de control y las previsiones y se analizan para producir lo que llamamos informes de desempeño. El proceso de realizar el control integrado de cambios, pues como vemos, hay un pequeño cambio en el nombre en ISO 21500, pero no cambia en PMBOK 5. No hay cambios relevantes en la ISO respecto a PMBOK 4, o sea, el proceso de realizar el control integrado de cambios y controlar los cambios es prácticamente igual. Y en PMBOK 5, bueno, pues se introducen una nueva técnica que es las herramientas de control de cambios para facilitar la gestión de cambios y de la configuración. Por último, el último proceso de gestión de la integración, cerrar el proyecto, fase de proyecto. Vemos que el nombre no varía, es algo, un pequeño detalle. Y quizá, bueno, podríamos resaltar, bueno, pues que la ISO, el informe de cierre y los recursos liberados son salidas explícitas y que utiliza los informes certificados de transferencia como entradas formales. En el caso de PMBOK 5, la verdad es que cambia muy poquito respecto a PMBOK 4 y lo único que añade, bueno, como alguna técnica o herramienta, las reuniones o las técnicas analíticas. Esto, lo que tiene que ver con la integración, perdón, nos quedaba un último elemento. En ISO 21500 aparece un nuevo proceso dentro de la gestión de la integración, que es recopilar lecciones aprendidas y, como vemos, no aparece en PMBOK 4 ni se recoge en PMBOK 5. Es un nuevo proceso y que subraya realmente la importancia que tiene la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos. En PMBOK 4 no aparece explícitamente, lo que pasa es que sí que es verdad que en buena parte de los procesos se recogen las lecciones aprendidas que pasarán a ser actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Entonces, no aparece explícitamente, pero debemos pensar que sí que se va recogiendo. En cuanto a la gestión del alcance, ¿qué podemos decir? Bueno, pues en primer lugar nos encontramos con que PMBOK 5 introduce un nuevo proceso, que no aparece ni en 4 ni recoge ISO 21500, que es la planificación de gestión del alcance. En ISO se supone que está dentro de los planes de dirección del proyecto y en PMBOK 5 tiene dos salidas. Y aquí también hay un cambio respecto a la cuarta. Aparecen dos salidas. El plan de gestión del alcance, que detalla cómo se gestionará el alcance, y el plan de gestión de requisitos, que se detalla cómo se gestionarán los requisitos junto con la configuración. El siguiente proceso, recopilar requisitos, no aparece en ISO 21500 y sí que aparece en PMBOK 5 igual que en PMBOK 4. En ISO, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las actividades de recopilar requisitos se recogen dentro del proceso que veremos a continuación, el proceso de definir el alcance. En PMBOK 5, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha eliminado de este proceso la salida, el plan de gestión de requisitos, lo cual tiene lógica, porque para recopilar los requisitos antes tenemos que haber definido el plan de gestión de requisitos. Y entonces ahora ya en PMBOK 5 el plan de gestión de requisitos aparece como salida del proceso justo anterior, que es el de plan de gestión del alcance. El siguiente proceso, definir el alcance, bueno, pues dentro de ISO, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en este proceso se recogen las actividades de recopilar requisitos, ya que no tiene un proceso como tal, y en PMBOK 5 no hay cambios relevantes. En cuanto a la EDT, esta herramienta siempre tan importante en la gestión de proyectos, pues realmente no hay cambios relevantes. En el caso de ISO aparecen como salidas la EDT y el diccionario de la EDT, y en el caso de PMBOK 5 lo que hace es que la única salida es la línea de base del alcance, aunque ahí venga de desempeño, la línea de base del alcance, que incluye el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. O sea que hay un pequeño cambio. En PMBOK 4 las salidas eran línea de base del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, que no dejaba de ser un poco redundante, ¿no? Porque la EDT y el diccionario de la EDT ya estaban en la línea de base del alcance. Dentro de una, por ejemplo, una cosa que cambia en la gestión del alcance en ISO 21500, el proceso de definir actividades, ¿qué es lo que ocurre? Que en ISO, este proceso, nos aparece aquí en el área de gestión del alcance, mientras que tanto en PMBOK 4 como en PMBOK 5 nos aparece en el plan de gestión del tiempo. Y en PMBOK 5, digamos, lo veremos posteriormente, pero no cambia, ¿de acuerdo? En cuanto a verificar el alcance, bueno, nos encontramos con que hay un cambio en la denominación. En PMBOK 4 se llamaba verificar el alcance y en PMBOK 5 se llama validar el alcance, aunque realmente veremos que la diferencia no es sustancial. En ISO, ¿por qué no aparece este proceso? Pues la verdad es que cuando lees la ISO, la sensación que da es que estas actividades o están dentro del propio control de calidad, que hay un control interno, y luego un externo, que sería el que se hace con el cliente que corresponde a validar el alcance o dentro de las actividades de cierre de proyecto. En el caso de PMBOK 5, bueno, pues de alguna forma, aparte de cambiar un poquito el nombre, lo que ocurre es que, bueno, la validación se hace no solo con la línea de base del alcance, sino también con todos los datos de desempeño del trabajo que se hayan ido recogiendo. Y por último, tenemos el control del alcance, que vemos que no hay diferencias en PMBOK 4, perdón, en ISO 21500 respecto a PMBOK 4 y en PMBOK 5 respecto a PMBOK 4. En cuanto a la gestión del tiempo, el área de conocimiento de gestión del tiempo, o como llama ISO 21500, grupo temático, Subject Group, de gestión del tiempo. En primer lugar, como ocurre ya en el área de alcance, nos encontramos con que PMBOK 5 introduce un proceso que es planificar la gestión del cronograma, que en ISO se supone incluido dentro de los planes de dirección de proyecto y, de alguna forma, este proceso lo que define es cómo se va a definir, gestionar el programa de proyecto y cómo se va, de alguna manera, a mantener actualizado. El siguiente proceso, definir actividades, vemos que en ISO ya lo hemos visto a la hora de ver el alcance, o sea, definir actividades, en ISO 21500 está dentro de alcance, mientras que PMBOK 4 y 5 está dentro de gestión del tiempo. Para los que somos más mayores en esto de la gestión de proyectos, nos acordaremos que hubo un tiempo en el que efectivamente definir actividades que estaba también en gestión del alcance. Si mal no recuerdo, era la tercera edición del PMBOK. Y en PMBOK 5, de alguna manera, en este proceso no hay cambios relevantes. ¿La actividad de estimar los recursos de actividades? Bueno, pues nos encontramos con que en ISO también hay un pequeño cambio y es que este proceso se encuentra dentro del área de gestión de recursos, mientras que en PMBOK 4 y 5 está dentro del área de gestión del tiempo. Y en PMBOK 5, quizá la única diferencia que podamos añadir respecto a PMBOK 4 es que se añaden las estimaciones de costes de las actividades y el registro de riesgos como entradas, porque en función de estas entradas se podría afectar a los recursos elegidos. El proceso de estimar la duración de las actividades, vemos que es muy similar al menos en nombre y desde luego también en lo que es el propio contenido. La única diferencia, ISO no cambia respecto a PMBOK 4 y PMBOK 5 lo único que hace es añadir el registro de riesgos como entrada. Ya era salida. O sea, lo que nos encontramos es que el registro de riesgos va a ser una entrada para estimar la duración de las actividades, porque si hay un riesgo reconocido que nos puede afectar la duración, será una entrada, pero a su vez también cuando hagamos la estimación de la duración de las actividades es probable que identifiquemos algún riesgo asociado a esa duración, con lo cual también será una salida. Desarrollar el cronograma, bueno, pues nos encontramos con que, bueno, hay diferencias menores, ¿no? En el, bueno, pues que a lo mejor en ISO aparecen las restricciones que pueda haber del cronograma, no hitos que hay que cumplir como entradas. Y en PMBOK 5, bueno, pues quizá, bueno, trabaja un poquito más lo que es el cálculo del camino crítico, explica un poquito más y mejor el método de la cadena crítica, porque es verdad que, bueno, pues se está utilizando un poquito más, y diferencia entre lo que llama el smoothing, ¿no?, el suavizado de recursos y la nivelación leveling de recursos. Smoothing o suavizado es el que se realiza. La única diferencia es que el suavizado de recursos no va a afectar nunca al camino crítico y el suavizado siempre se va a realizar dentro de la holgura que tenga la propia actividad. Y por último, dentro de controlar el cronograma, realmente lo que ocurre es que hay una variación tanto en ISO y PMBOK 4 respecto a PMBOK, perdón, en ISO y PMBOK 5 respecto a PMBOK 4, que es que en ambos casos se subraya la necesidad no solo de generar estimaciones, sino de realizar predicciones a fin de proyecto, ¿no?, y aparecen en ambos casos las predicciones de finalización en el cronograma como salidas del proceso. ¿Qué ocurre respecto a lo que es la gestión de costes? Pues vamos a ver, como ocurrían los dos casos anteriores, nos encontramos con un proceso nuevo en PMBOK 5 respecto al 4, que es la planificación de la gestión de costes. Este proceso, en ISO, aparece incluido dentro de los planes de dirección del proyecto y en PMBOK 5, bueno, como decimos, aparece nuevo y en él lo que básicamente se define es cómo se van a definir, cómo se van a gestionar los costes, cuáles van a ser los niveles de aprobación de cada persona dentro del proyecto, cómo se va a abordar la gestión del cronograma, a qué nivel se van a llevar las puntas de control y así sucesivamente. Estimar los costes, nos encontramos con que no hay cambios relevantes en ISO y en PMBOK 5 lo único, bueno, pues que introduce el cálculo PERT para distribuciones triangulares. En PMBOK 4 sólo hablaba del PERT para, digamos, cuando eran distribuciones normales, en las que era optimista más 4 probable más pesimista partido por 6 y ahora, pues, nos introduce también el cómo calcular PERT con distribuciones triangulares. En cuanto a determinar o desarrollar el presupuesto, que en unos ISO 21500, lo ha dado una pequeña cambia en el nombre, quizá la única diferencia así es que en ISO, no sé, por antes, porque no ha llegado a ese detalle, no aparece claramente en la calendarización del presupuesto, que es clave en PMBOK 4 y 5 y PMBOK 5 lo que sí hace es clarificar un poquito más la idea de que las reservas de contingencia están incluidas en la línea de base y que una vez que se tiene la línea de base se añaden posteriormente las reservas de gestión para obtener el presupuesto global y las necesidades de financiación. O sea, que las reservas de gestión no aparecen dentro de la línea de base de cost. El proceso controlado de los costes, no hay muchos, digamos, cambios muy relevantes, salvo que, bueno, en el caso de PMBOK 5 aparece el análisis de reserva como una técnica. En relación a la gestión de la calidad, pues, nos encontramos con que, en primer lugar, tenemos un proceso muy similar en el que realmente en ISO el plan de calidad, lo que llama planificar la calidad, sus resultados parecen ser los mismos que componen la salida del proceso planificar la gestión de la calidad, que como vemos ha cambiado un poquito el nombre respecto a PMBOK 4. Y en PMBOK 5 quizá podríamos decir que se añaden, bueno, pues, se ordenan un poquito las técnicas de herramientas, se engloban en primer lugar las siete herramientas básicas de calidad y se eliminan otras que llamaba proprietary o propietarias, ¿no? O sigma, si sigma, total quality management y otras similares. El proceso de aseguramiento de la calidad, pues, tiene variaciones menores. Realmente, bueno, en ISO se centra en que los requerimientos de calidad se comuniquen, entiendan y apliquen en los procesos, pero en el fondo es lo que pretende también PMBOK 4. Y lo único que en PMBOK 5 respecto a 4, bueno, se detallan un poquito más las herramientas de control y gestión de calidad, pero sin grandes diferencias. Por último, el proceso de realizar el control de calidad. Nos encontramos con que, bueno, pues, en el caso de ISO aparecen los informes de inspección formales como entradas clave y en PMBOK 5 respecto al 4 realmente no hay cambios relevantes, dignos de reseñar. Gestión de los recursos, que entre paréntesis, como humanos por una razón. PMBOK 4 y PMBOK 5 habla de gestión de los recursos humanos, mientras que ISO 21500 habla de gestión de los recursos, porque en este área incluyen todos los recursos, no solo los humanos. Podemos ver en el tablita que he preparado que en negro estarían los procesos de PMBOK 4 y 5 y en rojo tendríamos los procesos de ISO 21500. En los que nos llama la atención, bueno, pues que si en ISO, en PMBOK, solo había dos grupos de procesos en inicio, que eran el acta de constitución y identificar las partes interesadas, bueno, pues dentro de ISO aparece un nuevo proceso que es establecer el equipo de proyecto. Pero vamos a ir viendo los diferentes procesos y vemos que en el fondo, aunque estén los de ejecución en control o viceversa, y los de inicio en planificación o cambien el nombre, al final estamos hablando de las mismas actividades, lo que pasa que englobadas en procesos de diferente nombre, salvo lo que acabo de indicar, que en PMBOK 4 habla de recursos humanos, mientras que en ISO 21500 habla de recursos en general. ISO 21500 tiene un proceso que es establecer el equipo de proyecto que está en el inicio, que no tienen PMBOK 4 y 5. ¿Por qué? Pues porque considero algo que también parece lógico, ¿no? Para realizar los procesos de inicio y planificación vamos a necesitar un equipo que aunque no sea el definitivo, sea el que realice todos estos procesos. Y en PMBOK 4, bueno, pues de alguna manera podemos decir que es las actividades de establecer el equipo de proyecto como tal o no aparecen o aparecen dentro del proceso de planificar la gestión de recursos humanos. El siguiente proceso, desarrollar el plan de recursos humanos, nos encontramos con que, bueno, pues estos procesos son muy simples. Es decir, el desarrollar el plan de recursos humanos de la versión 4, definir la organización de proyecto de ISO 21500 y planificar la gestión de recursos humanos de PMBOK 5, pues se parecen bastante. En ISO 21500 quizá la diferencia es que busca asegurar el compromiso de la organización para lograr los recursos, algo que en planificar la gestión de recursos de PMBOK 5 no es así, sino que define los perfiles que necesitaría para el proyecto y se confirman después en adquirir el equipo. Y ISO aquí define roles y responsabilidades, cómo se adquirían los recursos, etc. Y en PMBOK 5 realmente no hay cambio respecto a PMBOK 4. Se define el organigrama, se define la matriz de asignación de responsabilidades, el plan de gestión de personal, o sea, de alguna manera no cambia respecto a la cuarta. En cuanto al proceso de adquirir el equipo de proyecto, bueno, aquí vemos a la derecha una pequeña rata, ¿no? Donde dice en PMBOK 5 planificar la gestión de recursos humanos, debería decir adquirir el equipo de proyecto. Vale. En ISO, digamos, no existe como tal este proceso y lo que ocurre es que todo esto está en establecer ese equipo de proyecto adquirido o aparece dentro de los procesos de inicio. En PMBOK 5, bueno, aparece una nueva técnica que será análisis de decisión multicriterio, que debe tener en cuenta coste, disponibilidad y experiencia a la hora de adquirir el equipo definitivo. En cuanto a desarrollar el equipo de proyecto, es un proceso muy parecido tanto en ISO como en PMBOK 5 respecto a la cuarta. No hay diferencias significativas. Y por último, en lo que llamaríamos gestionar el equipo de proyecto, bueno, pues hay ISO 2500 añade una nueva salida, que es la evaluación de la plantilla y el desempeño de la plantilla, aunque la verdad es que leyéndolo no aparece muy clara la diferencia entre ambas. Y en PMBOK 5 no hay cambios relevantes en este proceso. Muy bien. ¿Qué ocurre con gestión de las comunicaciones? También aquí lo introduzco con un esquema global porque de alguna manera es donde hay cambios relevantes en la versión 4 respecto a la 5 y también en ISO respecto a la cuarta de PMBOK. En azul que vemos los procesos del área de gestión de las comunicaciones que había en el área de conocimiento de comunicación. Y en negro son los procesos que recoge ahora PMBOK 5 desde el punto de vista de comunicaciones y en rojo los procesos que recoge ISO 2500 desde el punto de vista de comunicaciones. ¿Qué ocurre con los de PMBOK 4? Que tenemos más procesos. Pues es que realmente el área de conocimiento, gestión de las comunicaciones de PMBOK 4 se divide en dos, en comunicaciones y gestión de interesados. Entonces vamos a ver que esos procesos en azul por una parte van a aparecer en gestión de las comunicaciones, que son los que vemos ahora, y después en gestión de interesados, que serán los que veamos posteriormente. Bien, gestión de las comunicaciones nos encontramos con que, de alguna manera, digamos, es un proceso que, como tal, ¿por qué los he tachado a ISO 2500 y PMBOK 5? Porque en PMBOK 4 este proceso aparecía en gestión de las comunicaciones, pero tanto en ISO 2500 como en PMBOK 5 están en el área de conocimiento de gestión de los interesados. Planificar las comunicaciones o planificar la gestión de las comunicaciones es un proceso que ya aparecía en PMBOK 4 y que vuelve a aparecer en PMBOK 5 y además sin cambios relevantes. Respecto a, aquí sí que hay algún cambio, ¿no? Nos encontramos que en la edición cuarta de PMBOK teníamos dos procesos, distribuir información que estaba en el área de ejecución, informar del desempeño que estaba en el área de control, que se confluyen en un único proceso en ISO 2500 y en un único proceso en PMBOK 5, gestionar las comunicaciones. Pero, de alguna manera, tienen las mismas entradas y las mismas salidas, ¿no? O sea, realmente es una fusión clara de los otros dos procesos, ¿no? Quizá en PMBOK 5 yo resaltaría que, de alguna forma, la gestión de las comunicaciones va más allá que la pura distribución de información. Realmente lo que busca es un aspecto clave, ¿no? Que es confirmar que la información es recibida y comprendida, tener el feedback necesario para asegurar que eso ha ocurrido y facilitar el fujo de información entre los interesados del proyecto. Respecto a, hay un proceso que no estaba en PMBOK 4 y que sí aparece en PMBOK 5, que es gestionar las comunicaciones, que en ISO 2500, de forma muy similar a PMBOK 5, pretende identificar y resolver los problemas de comunicación y asegurar que se satisfacen las necesidades y, bueno, pues de alguna manera, en PMBOK 5 es muy parecido. Muy bien, hemos visto comunicaciones y procedemos a gestión de los riesgos. En gestión de los riesgos nos encontramos con que en PMBOK 4 y 5 tenemos un mismo proceso que no ha cambiado y que en ISO 21500 no aparece. En ISO 21500 no aparece porque, nuevamente, es un proceso que se engloba dentro del proceso global de elaborar los planes de dirección de proyectos. Y en PMBOK 5 respecto a 4, bueno, pues cambia en que se ha ampliado una técnica de herramienta y que, bueno, pues se clarifican los principales interesados que vinieran a participar. Identificar los riesgos, no hay cambios relevantes en ninguna de las tres documentos. Realizar el análisis cualitativo de riesgos sí que hay cambios porque vemos que, de alguna manera, cambia el nombre y luego, como veremos posteriormente, que es lo que ocurre, que en ISO 21500 evaluar los riesgos recoge los dos procesos de PMBOK. Recoge el proceso analizar cualitativamente los riesgos y analizar cuantitativamente los riesgos, que es lo que vemos en esta transparencia. No tenemos en ISO 21500 un proceso que sea analizar cuantitativamente los riesgos porque en evaluar se recogen los dos. ¿De acuerdo? Y en la 5 respecto a la 4 realmente no hay cambios significativos. En el proceso planificar la respuesta a los riesgos o tratar los riesgos o planificar la respuesta a los riesgos en PMBOK 5, pues nos encontramos que, nuevamente, no hay en ISO cambios relevantes respecto a lo que decía la cuarta. Y en la quinta, respecto a la cuarta, bueno, pues se elimina una salida que era las decisiones de contrato relativas a riesgos, no porque no haya que hacerlas, porque, es decir, de una planificación de una respuesta a riesgos nos puede surgir alguna introducción de algún término o condición a un contrato o incluso la decisión de subcontratar algo, sino porque, de alguna manera, se considera que, de alguna forma, se va a ir actualizando los documentos de contrato en todos los procesos en los que haya actualizaciones al plan de dirección del proyecto. Y, por último, monitorizar y controlar los riesgos, bueno, nos encontramos con que no hay diferencias relevantes respecto a PMBOK 4 ni de ISO 2500 ni de PMBOK 5. ¿Gestión de las adquisiciones o de las compras? Bueno, pues vamos a ver que tampoco hay grandes diferencias, salvo en un proceso concreto. En todos ellos podemos ver que tenemos el proceso de planificar las compras, en la que, bueno, pues a lo mejor ISO cambia un poquito, ¿no?, los nombres y alguna de las entradas, pero realmente vemos que no hay grandes diferencias y en PMBOK 5 yo resaltaría, bueno, pues que aparecen algo en nuevas clínicas, como los estudios de mercado, y que quizá un cambio que sí que me parece relevante es que los tipos de contrato que antes eran o aparecían como técnicas o herramientas para planificar las adquisiciones, ahora los tipos de contrato se meten dentro de los activos de los procesos de la organización y entonces son una entrada al proceso. Efectuar las adquisiciones, pues vemos que no hay, bueno, aquí hemos otra, perdón, otra rata, ¿no?, donde hice planificar las adquisiciones en PMBOK 5, debiera decir efectuar las adquisiciones. No hay grandes diferencias, normalmente nos encontramos con que, bueno, hay pequeños cambios, que cambia una técnica, desaparece otra técnica, pero no hay cambios relevantes, realmente efectuar las adquisiciones y seleccionar los proveedores, estamos hablando del mismo proceso. En cuanto a el proceso de administrar las adquisiciones o administrar los contratos o controlar las adquisiciones, nos encontramos con el diferente nombre, pero el mismo proceso. Quizá aquí yo sí que aprovecharía a resaltar un tema. En PMBOK 5 hace un esfuerzo de estandarizar un poquito más y entonces todos los procesos del área de control tratan que se llamen controlar, controlar el alcance, controlar los riesgos, controlar el cronograma, controlar las adquisiciones, como es el caso en el que nos ocupa en este proceso de establecimiento. En ISO quizá no resalta dos aspectos relevantes, como es la gestión de reclamaciones y de pagos, que si recoge PMBOK y en un contrato son muy relevantes, y bueno, no hay cambios relevantes salvo el nombre entre la 5 y la 4. ¿Y un cambio quizá que hay respecto a ISO 2500? Bueno, pues que en ISO 2500 no hay un proceso como tal de cerrar las adquisiciones, pero realmente yo creo, leyéndolo o no, que realmente se considera que cerrar las adquisiciones o está dentro del proceso de administrar el contrato o dentro del propio proceso de cerrar el proyecto o fases. Y entre quinta y cuarta no hay diferencias relevantes. Muy bien, y por último, pero no por ello menos importante porque es otro de esos procesos que hay cambios, nos encontramos con esa nueva área que aparece en ISO 2500 y esa nueva área que aparece en PMBOK 5 respecto a PMBOK 4. Yo creo que es el cambio más relevante realmente entre la cuarta y la quinta. Nos volvemos a detener, vemos en la pantalla, en la transparencia, cómo en azul tenemos nuevamente los procesos que en PMBOK 4 correspondían al área de gestión de las comunicaciones, porque no había un área de interesados. Y igual que algunos de estos procesos en azul se han asignado a gestión de las comunicaciones, hay otros procesos de aquí en azul que se han asignado a la nueva área de gestión de los interesados. De hecho, vemos que en negro tendremos los procesos que recoge el área, digamos, de PMBOK 5 y en rojo los que recoge ISO 2500 en gestión de los interesados. ¿De acuerdo? Aquí, Vivila, me gustaría aclarar un tema. Todavía no tenemos la traducción oficial de PMBOK 5 al español. Y, bueno, pues de alguna manera yo me he permitido traducir libremente lo que llama Stakeholders Engagement Management. Bueno, pues ese engagement yo aquí lo he traducido como implicación, pero podría ser participación o simplemente gestionar los interesados y controlar los interesados. Pero, bueno, sí que quiero resaltar esta transparencia, en la que normalmente vemos en azul las áreas, los procesos del área de comunicación y que algunos de ellos pasan a gestión de los interesados. El proceso de planificar la gestión de los interesados no está en ISO 21500 porque estaría también dentro de ese plan general de dirección de proyecto y este proceso que pretende analizar los niveles de implicación actuales de los interesados y los niveles deseados, cuáles son las mejores estrategias para implicarles. ¿De acuerdo? Luego, el proceso de gestionar las expectativas de interesados, cuando nos encontramos con que tenemos, de alguna manera, un proceso muy parecido en el que realmente en PMBOK 4 ya existía este proceso y no cambia a ISO 21500 y en PMBOK 5. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos con un proceso que es controlar la participación o la implicación o controlar los interesados de proyecto que aparece en PMBOK 5 y no está en ISO 21500 ni está en PMBOK 4. ¿Y este proceso qué es lo que busca? Bueno, pues asegurar que estamos identificando y analizando nuevos interesados porque los interesados pueden aparecer nuevos interesados a lo largo de la vida del proyecto también ir reevaluando su posición respecto al proyecto y monitorizar las interacciones un poco como también ocurre con el control de riesgos de alguna manera, igual que pueden aparecer nuevos riesgos con los riesgos de variar su importancia, también ocurre con los interesados podremos tener nuevos interesados a lo largo de la vida del proyecto incluso si el propio interés e impacto en el proyecto cambia. Y bueno, pues esto es lo que yo quería transmitiros como he prometido en algo más de, bueno, yo creo que nos hemos quedado en esos 40 o 45 minutos y bueno, pues ahora lo que estaré encantado es de poder atender las preguntas que podáis realizar sobre lo que hemos tratado o cualquier otra cosa que relacionada con esto se os pueda ocurrir. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias nuevamente al capítulo de Madrid por la amable presentación y a vuestra disposición. Gracias Daniel por tu presentación. Vamos a ver, creo que hay aquí alguien con la mano levantada a ver si lo localizo Manuel, te doy voz Hola Manuel, cuando quieras Hola, no sé si se me oye bien Se te oye bien Muy bien, gracias En realidad quería saber, lo que he puesto escrito ¿Cómo se implementará el ISO 21500? En el sentido de, nada, pues no verá esta norma comparada con la existencia del PMBOT de varias ediciones en realidad ¿Cómo está previsto que se implemente una con respecto al PMBOT? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que es una buena pregunta y que probablemente todavía no tengamos una por lo menos yo no tengo una respuesta clara Lo que sí es cierto es que yo creo que tenemos que de alguna forma diferenciar algo importante De alguna manera PMBOT 4 y su certificación PMP, por ejemplo van enfocadas a certificar personas Mientras que ISO 21500 irá más enfocada a digamos, certificar si fuera, ¿no? Si acabara siendo certificable a certificar la propia gestión de proyectos de una organización Yo sí que te animaría a que sigas dentro del grupo de PMI Madrid se inició un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo ISO 21500 que tiene su propio blog y su propia web en la que precisamente de forma voluntaria están trabajando bueno, pues en una reflexión de cómo se podría implantar ISO 21500 en una organización Yo creo que la persona de contacto es Mario Coquillat que pertenece a PMI Madrid y bueno, el blog no recuerdo ahora mismo cuál es el enlace pero es ISO 21500 si mal no recuerdo y luego hay yo creo que te va a dar mucha información y yo creo que te va a ser de mucha utilidad En este respecto hay un el primer seminario que hicimos en un webinar fue precisamente con Mario Coquillat y sobre la ISO 21500 en el canal de YouTube que tiene el capítulo de Madrid que lo podéis encontrar en YouTube está grabado su seminario y ahí podéis acceder también a su página web Me imagino que está respondida ¿no, Manuel? Sí a ver muy bien Sí, muchas gracias en realidad sí que presentí el último webinar que es por la visión pero bueno la novedad del insentimiento silenciado sonido reactivado tu visión de que todavía cualquier respuesta pues es un poco dentro de tu vida Vale muchísimas gracias Manuel Daniel ¿me escucha? Soy Miguel tengo una pregunta que me están conociendo ¿para cuándo está disponible el 5 traducido? ¿tienes alguna idea? No me alegro me alegro que me hagáis esa pregunta desde PMI Madrid pues la verdad es que la verdad es que yo lo último que he oído pero claro esto es a lo mejor es como es el radio Macuto ¿no? el de bueno pues yo he oído me cuentan que se dice se rumorea oficialmente por ahí aparece yo creo que incluso he visto a un miembro del capítulo de Madrid que hablaba del último trimestre de 2013 lo que pasa que también es verdad que en alguno de los grupos de LinkedIn de PMI en Latinoamérica yo he llegado a ver que para los socios de PMI estaría ya disponible en torno a septiembre de octubre pero pero son son informaciones que no tengo contestadas en mi opinión en mi opinión y voy a decir mi opinión creo que sería un error que la traducción no estuviera hasta diciembre de 2013 como parece oficialmente ¿por qué? porque si el examen cambia el 31 de julio nos vamos a encontrar que durante seis meses no tengamos una traducción al español con lo cual no sé si los que se quieran presentar al examen en español en esos seis meses van a tener que estudiar con la versión inglesa aunque hay un decalaje que yo entiendo y estoy seguro que PMI hará un esfuerzo por adelantar la traducción y que probablemente esté más cerca del 31 de julio que del 31 de diciembre en relativo al 31 de julio me hacen una pregunta en la que indican que si la fecha del 31 de julio para la certificación PMP utilizando la guía PM4 es solo para España o para todos los países vamos a ver es para todos los países y además para todos los idiomas o sea yo creo que son dos fechas que tenemos que tener claras si te vas a presentar a la certificación PMP tienes hasta el 31 de julio para hacerlo con la versión 4 a partir del 1 de agosto tendrás que examinarte con la versión 5 si te vas a presentar al examen con la al examen de certificación CAPM digamos la versión 4 será vigente hasta el 30 de junio y si te presentas el 1 de julio ya estarás con la quinta edición o sea que cuidado porque aquí no es la misma la fecha de CAPM y PMP repito PMP cambia el 1 de agosto ya nos presentamos con la quinta edición y en CAPM el 1 de julio ya nos presentamos con la quinta edición creo que queda contestada si me permite esto voy a hacer yo una pregunta lo que nos hemos certificado como PMP y en este caso si utilices la versión 4 4 y en inglés sabemos que a la hora del examen hay preguntas que son claramente de conceptos y definiciones ¿tú crees que los cambios que se han introducido con la versión 5 que como pienso no he terminado de leerme todavía pero si hay auténticos matices y sutilezas que pueden influir a la hora de hacer preguntas en el examen pongo un ejemplo sencillo en la versión 4 cuando se habla de las salidas correspondientes al proceso Monitor and Control Project Execution dice que una de las salidas es el Work Performance Information sin embargo por la versión 5 el mismo capítulo el mismo proceso ha pasado a denominarse Monitor and Control Project Work y habla que en las salidas se denomina Work Performance Data lo digo porque si recuerdas yo al menos recuerdo preguntas en las que una simple palabra podía hacer que estuviera bien o malo ¿tú crees que se puede llegar a ese nivel? Vamos a ver lo que sí es cierto y la verdad es que está muy me gusta que hayas comentado eso uno de los aspectos que lo que ha tratado PMBOK 5 de ordenar un poco que yo creo que es verdad que en la cuarta no estaba del todo claro es precisamente el flujo de información y entonces habla de datos de desempeño del trabajo información del desempeño del trabajo e informes de desempeño del trabajo ¿vale? entonces datos de desempeño del trabajo será una es una salida del proceso dirigir y gestionar esos datos del desempeño del trabajo pasan vamos a decir por el filtro de las áreas de control control del alcance control de riesgos control de costes y digamos al pasar de ese filtro y analizarse por cada una de las áreas lo que obtenemos es información de desempeño del trabajo y toda esa información de desempeño del trabajo que viene de las diferentes áreas de control de alguna forma pasa por el por el filtro del proceso monitorizar y controlar y de ahí sale la información de desempeño perdón los informes de desempeño del trabajo o sea que yo creo que a mí me da la sensación de que como eso es un cambio relevante de la cuarta respecto a la quinta debiéramos tenerlo claro y debiéramos porque probablemente de eso sí que pueda haber alguna no sé a mí me parece que podría haber una pregunta y entonces datos de desempeño son los que salen de dirigir y gestionar esos datos de desempeño son entrada para los procesos de control de esos procesos de control sale información del desempeño del trabajo y esa información de desempeño del trabajo de todos los procesos entra en el proceso monitorizar y controlar y de él sale informe de desempeño del trabajo de hecho perdona en la propia en la quinta edición del PMBOK de hecho se introdujo un esquema precisamente para que esto quede claro se introdujo un esquema del flujo de la información y de cómo se va a llamar si hay más preguntas que podríamos responder a ver nos formula la otra dice desde la formación como ingeniero de caminos ¿crees que existe alguna posibilidad de que la metodología PMP recale en el Ministerio de Fomento de Medio Ambiente ligado a las obras públicas? Pues no lo sé yo lo que España la verdad es que no sé qué va a ocurrir no sé si tienen ahora otros problemas en la cabeza pero por ejemplo esa misma pregunta me la haces para Estados Unidos o Canadá y te digo tajantemente que sí cualquier contrato con una administración americana el gestor del proyecto tiene que tener una certificación de reconocido prestigio por lo que me cuenta a mí esto se está extendiendo también a Centroamérica y Sudamérica o Latinoamérica en general que de alguna manera las administraciones van a pedir uno que quien gestione el proyecto sea certificado PMP y dos que la empresa por alguna forma tenga una metodología de gestión de proyectos que de alguna forma sí tenga unos procesos reconocidos en España pues la verdad es que no lo sé me encantaría que ocurriera así porque así probablemente todo el control de costes y el control de plazos y el control de riesgo pues se introduciría ¿no? Tengo otra otra pregunta que hacerte en el apartado de lo que serían herramientas y técnicas muy bien utilizado a lo largo de todos los capítulos en la nueva versión aparece a diferencia del PINBOX 4 el 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 concepto de lo que son las las reuniones algo que es tan básico y tan utilizado no deja de ser curioso que sea ahora cuando en esta nueva edición sea introducido ¿tiene alguna explicación en tu opinión? No yo yo creo yo creo que yo creo que no sé antes yo creo que estaba dentro de lo que era el juicio de expertos ¿no? expert judgment ¿no? que de alguna manera tú tienes que juntarte con el departamento correspondiente o con los expertos geomecánicos o sea que ya en el propio la propia herramienta de estudios expertos yo creo que había reuniones son de estas herramientas que a mí siempre me hacen gracia ¿no? porque bueno son son de puro obvias pues hay que ponerlas ¿no? pero bueno son las más habituales ¿no? las de o sea que sí que es verdad que cuando cambia alguna ¿no? que antes se llamaba reuniones de seguimiento de riesgos y ahora solo se llaman reuniones ¿no? todos son reuniones bueno la verdad es que no tengo no sé yo creo que es que alguien ha dicho oye pues si está el juicio de expertos debía estar también en las reuniones ¿no? y ha aparecido ¿no? no tengo más más opinión bueno ¿alguno de mis compañeros que están en línea quiere realizar alguna pregunta o algún comentario? sí, hola Daniel soy Juan a ver tenemos algunas preguntas aquí Manuel pregunta ¿en realidad cómo se implementará la ISO 21500? no sé si Manuel puedes extender un poco más tu pregunta no, bueno yo creo yo creo que la hemos respondido antes ¿no? digamos hay el PM digamos PMBOK está enfocado a certificar personas y ISO 21500 se irá enfocada a gestionar procesos de gestión de proyectos en las organizaciones como hemos comentado antes a raíz de la otra pregunta ahora mismo hay diferentes iniciativas ¿no? primero por un lado para tratar que la ISO 21500 que ahora mismo no tiene estructura certificable que lo sea y por otro lado hay un grupo de voluntarios del PMI de yo creo que es Madrid pero puede ser también sea Barcelona y otros capítulos que están precisamente tienen un blog muy interesante y tienen una web muy interesante en la que están precisamente reflexionando sobre cómo implantar la ISO 21500 aplicando nuestra propia metodología de gestión de proyectos y de hecho han comentado anteriormente que ha habido un webinar en el que Mario Coquillat que ha sido el impulsor de esta iniciativa en el que él explica un poco en qué consiste esa iniciativa y que yo animo a todos a que realmente andréis en el blog o la propia cuenta de tienen cuenta de Twitter y con el hashtag ISO 21500 que la sigáis porque bueno ahí van colgando actualizaciones porque de alguna manera lo que están haciendo es que están haciendo como propuestas de cómo implantar cada una de las áreas de conocimiento y además proponen casos de estudio yo creo que es muy interesante la iniciativa vale bueno es Manuel el mismo que había tomado voz efectivamente está respondida efectivamente está respondida a ver Carlos pregunta si la ISO certifica un proyecto concreto ¿qué sentido tiene esta certificación? es decir ¿se certifican proyectos ya cerrados? o realmente es decir ¿no ve la utilidad en este enfoque de certificación? como decían en la banca rentabilidad a éxitos pasados no garantiza éxitos futuros bueno la verdad es que como hemos comentado realmente yo creo que es muy aventurado ¿no? el decir pero por la experiencia no sé de la ISO de calidad o las ISO de riesgo o sea no 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 certifica un crédito completo lo que va la ISO 21500 lo que va a hacer es certificar el proceso de gestión de proyectos es decir que la gestión de proyectos de una empresa siga unos estándares y siga unos procesos que se consideren buenas prácticas y que puedan encaminar a que el proyecto sea exitoso o sea otra cosa es que cuando lleguen no sé los auditores de la ISO 21500 pues que vean que los proyectos que se han ido cerrando han cumplido la ISO pero la ISO 21500 certifica el proceso de gestión de proyectos no un proyecto concluido sino cómo se gestionan los proyectos en una organización o al menos yo así lo entiendo claro es que eso hay muchas preguntas en relativo a eso al final cómo se va a verificar se aderiran las empresas los proyectos personalmente no yo creo que todas esas preguntas las podemos responder en la misma línea ahora mismo hay iniciativas yo creo que desde la propia ENOR y desde asociaciones como por ejemplo asociaciones de la construcción que están tratando de darle una estructura certificable a la ISO porque la ISO actualmente no tiene una estructura o sea con el documento actual no podríamos digamos proceder a hacer certificaciones o sea ese documento hay que actualizarlo y darle estructura de ISO certificable entonces la verdad es que yo creo que sería aventurar pero en mi opinión pues lo que va a hacer es para mí lo que va a hacer es un aspecto como de ISO de calidad pero de los procesos de gestión de proyectos o sea quien conozca la ISO de calidad la ISO 9000 pues será algo parecido pero para los procesos de gestión de proyectos pero es mi opinión es mi opinión si es que no está muy claro a día de hoy Daniel tenemos otra pregunta dice Ana María los PMP certificados con PIN BOOK 4 tendrán que hacer alguna recualificación adicional para el PIN BOOK 5 no afortunadamente no yo quería yo no quería contestarla pero pero yo que estaba certificado estaba diciendo no tengo ganas de enfrentar un otro examen no lo que era Ana María lo que una persona que está certificada que tiene la estudiación PMP lo único que tiene que hacer es cada 3 años actualizar la certificación y para ello ya sabes que básicamente tienes que acreditar los 60 PNUs que los conseguirás vía formación que recibes vía formación que das vía el propio trabajo como gestor de proyectos vía trabajo involuntariado en los capítulos correspondientes y bueno vía el pago de digamos trianual de la tasa que no recuerdo cuál es o sea que no digamos los que somos los que tenemos certificación PNP salvo que nadie diga lo contrario y mientras certifiquemos cada 3 años esos 60 PNUs y paguemos las tasas seguiremos le recuerdo a todos que con la asistencia a este webinar tendrán una PDU todos aquellos que están certificados en breve recibirán un correo con las instrucciones para cómo solicitar el registro con lo cual bueno pues si alguien está empezando eso lo que quedan 59 bueno a ver Marta también pregunta por el examen que ya se han incluido los cambios en el examen para la julio es decir se tienen preguntas ya de los test no entiendo no entiendo la pregunta es decir para el examen de certificación a partir de julio si se tienen preguntas para realizarte bueno yo creo yo creo que todas las o sea el PMI entiendo que estará preparando su base de datos y entiendo también que digamos los profesionales de la formación o la consultoría de gestión de proyectos como pueda ser yo mismo u otros estaremos preparándolas pero como tal no hay no hay como tal ahora mismo o sea el PMI estará preparando sus preguntas seguro porque el 1 de agosto tiene que tener las listas pero ahora que haya un lugar en el que podamos verlas pues eso ya sabemos que es complicado acercándote y haciendo el examen bueno sí claro haciendo el examen perfectamente y existe ahora mismo alguna guía para estudiar la versión 5 pregunta Nelson bueno yo está está mal que lo diga yo desde luego en mi caso sí que he publicado el manual para product managers que es la segunda edición la segunda edición ya está actualizada con la quinta edición del PMBOK pero estoy convencido que otros libros de referencia como porque no quiero hablar de uno solo el de Pablo Lledó o el de José Barat o por supuesto el de Rita muy CAJ y no sé alguno que ahora mismo se me esté escalando estoy convencido que en los próximos meses actualizarán con la nueva versión el que yo conozco que es mi segunda edición ya está enfocada a la quinta edición perdón a la quinta sí a la quinta edición del técnico vale por terminar el tema de certificaciones Luz pregunta que si la metodología del examen cambia con la nueva versión no 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 en qué sentido cambia no no son doscientas preguntas y esas doscientas preguntas tienen son multiple choice y de esas doscientas hay ciento setenta y cinco que valen y veinticinco que son para aprobar y y que bueno pues que yo creo que sí que hubo un cambio significativo el año pasado y es que las preguntas de alguna manera son más situacionales y hay más texto a la hora de leer la pregunta pero la verdad es que no no se habría yo creo que no cambia como tal el concepto del examen no cambia por lo que yo recuerdo las preguntas que eran del apartado de responsabilidad corporativa y ética que me comentaban que existía en otros tipos de examen cuando yo lo hice ya que si no existían estaban más englobadas y metidas dentro como propia formando parte de la propia formulación de la pregunta podría ser porque podría haber sido un cambio sí pero porque porque en el fondo sí pero al final lo que es cierto es que sigue habiendo preguntas de ética profesional lo que pasa que están recogidas eso están digamos entre comillas enmascaradas entre preguntas de alcance o preguntas de tal o sea que de alguna forma son preguntas que bueno pues que te meten el concepto de ética pero a lo mejor en una decisión sobre gestión del cronograma o sobre o sobre gestión de compras o sobre pero bueno siempre va a haber preguntas de ética Daniel hacen una pregunta que José Miguel respecto a tu simulador refiere y pregunta que si está orientado a la versión 4 o a la versión 5 yo la verdad es que preferiría de esta como estamos en un webinar que organiza PMI yo preferiría de lo que sean las cosas que yo tengo no contestar ahora mismo en lo que encuentran está en la está en la está en la está en la la cuarta y hasta el 1 de agosto no estará para la quinta pero yo la verdad es que agradecería que esto lo sea por los organizadores que como son cosas digamos particulares bueno ahí tenéis el correo de Daniel info arroba danielcheverría punto com y si hay preguntas pues nada bueno Ana María pregunta si hay indicaciones de cuando utilizar la nueva versión en la dirección real de proyectos si está regulado o establecido en el PM5 rico perdón no 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 porque no porque porque como tal no es una norma obligada por nadie yo entiendo que si hay una administración imaginemos no sé una administración americana la que sea un determinado departamento un determinado estado federal que que exige que sus proyectos se gestionen de acuerdo a la cuarta edición pues entiendo que tomarán en el momento que consideren oportuno la decisión de ir con la quinta pero la verdad es que eso dependerá como no es una biblia como no es una guía obligada sino que si no es una guía de unas prácticas digamos cada empresa o organización la actualizará o decidirá aplicarla cuando considere o sea las fechas que yo he dado solo sirven a efectos de los exámenes de certificación BMP vale bueno la última pregunta Isabel pregunta es más mejor una opinión a ver si lo compartes que si no te parece que PMBOOK o mejor dicho la certificación PMP es tan teórica que realmente de lo que se trata es de asegurar que se tiene unos conocimientos sólidos de dirección de proyectos bueno vamos a ver el PMBOOK es una guía de buenas prácticas y entonces tú lo que pasa es que cuando te presentas al examen tú por una parte tienes que acreditar una formación en segundo lugar tienes que acreditar una experiencia profesional mínimo dependiendo de cuál sea tu formación universitaria pero entre tres y cinco años de experiencia en gestión de proyectos y que luego conoces la guía de buenas prácticas entonces bueno pues es teórica porque es una guía de buenas prácticas vale bueno no hay más preguntas muy bien pues nada por mi parte muchísimas gracias ha sido un placer y nada estoy a vuestra disposición para cualquier otra ocasión gracias Daniel por tu exposición muy bien muchísimas gracias Daniel y bueno recordar a todos que el seminario se ha grabado lo podréis ver en el canal de Youtube y que mañana recibiréis un correo agradeciendo vuestra asistencia y con las instrucciones para reportar el PDU de acuerdo Daniel otra vez muchísimas gracias y un placer de verdad igualmente hasta pronto gracias 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 por ver el video.